Actualizamos algo de información, Daniel. Muy bien, algunos títulos del interior. Villa Carlos Paz. ¿Qué pasó en Villa Carlos Paz? La municipalidad ha resuelto prohibir la venta de helados de crema en los colegios de la ciudad. ¿En los colegios de la ciudad? Sí. ¿Por qué? Porque más vale prevenir que curar, dice. Y se sospecha, tal vez, se deduce esto, de que no se va a respetar como corresponde la cadena de fríos y entonces eso puede provocar inconvenientes. Entonces solamente se pueden vender los de agua. Los de agua. Está bien, no está mala la idea. ¿Y acá en Córdoba cómo será? ¿Acá no hay legislación sobre eso? ¿Hay ordenanzas? ¿No? Y desde esta mañana que estoy tratando de averiguarlo. Estoy esperando. Colonia Carolla, accidente laboral grave. Un aserradero, un operario que quiere desostruir una tolva, cae y muere asfixiado por la viruta humedecida. En Las Varillas. Allí funciona muy bien el tema de la empresa de tractores. Funciona muy bien el sistema para lograr inversiones. Vienen capitales de Brasil, 12 millones de dólares. Faltan especialistas en electricidad, del automotor. Sí. El 70% son mujeres que están haciendo el curso. Mirá vos. ¿Usted se animaría a darle el auto a una...? Como no, como no, por supuesto. Bueno, ordenan pagar a docentes privados el bono navideño del año pasado. ¿Del año pasado? Claro. ¿De lo van a pagar? Claro. Un poquito atrasado. Bueno, pero hay que ver también si se lo terminan pagando, ¿no? Porque la Secretaría de Trabajo dictaminó lo siguiente. Y en el hospital San Roque está internado muy grave un ciclista Antonio Varela de 32 años. ¿Qué pasó? Lo que viene pasando desde hace mucho tiempo. El jueves lo atropelló un auto en la Ruta 9 y se fue. Y lo último, no funcionan los troles C. Sí. No sé si es por el corte de los equipos de salud en algún lugar, como pasó con el trole B en Avenida Patria, o si es por otra causa. Y el camino al cuadrado ha sido reabierto, señor. Muy bien. Bueno, muchas gracias, Daniel.